Nos visita en piso, por suerte, porque nos hemos conectado con ella en todo este tiempo a través de videollamadas, pero la tenemos hoy aquí, a Erika Lanzini. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y también doctora en Ciencias Políticas. Erika, bienvenida a Informadística. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por acercarte. Siempre que tenemos estos periodos electorales, Erika viene y nos desarrolla toda la información. Repasamos todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y Erika, bueno, de lo general a lo particular, si querés, vamos a conocer primero cuál es la diferencia sustancial que tenemos de las PASO a estas elecciones generales. Claro, ¿qué votamos? Bueno, claro, la diferencia sustancial es que en las PASO elegimos quiénes van a ser candidatos o candidatas y ahora en las generales efectivamente vamos a poder decidir quiénes van a ocupar los cargos de representación que están en disputa en esta elección en particular. Recordemos que estamos hablando de una elección de medio término. Esto significa que se eligen sólo cargos legislativos. En nuestro caso, en la ciudad de Tandil o en el distrito de Tandil, para quienes nos ven de Bela, Gardey o por allí, vamos a estar eligiendo cargos locales de concejales y consejeros, consejeras escolares, cargos provinciales, en esta oportunidad en la quinta sección le toca elegir senadores y senadoras para el Congreso de la Provincia, y cargos nacionales que se está disputando para Provincia de Buenos Aires la posibilidad de que ingresen nuevos diputados y diputadas a la Cámara de Diputados de la Nación. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, cosas generales de una elección. ¿A qué hora comienza? ¿A qué hora cierra? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? ¿Y qué tenemos que llevar? En esta elección en particular, digamos, creo que lo que más se destaca es que venimos de una elección primaria con mucho protocolo, con mucho cuidado, y que en la elección general, y gracias a que no hubo un pico de casos de infección por COVID después de las PASO, se flexibilizaron los protocolos. En principio, como todas las elecciones, de 8 a 18 horas es el horario en que podemos asistir al establecimiento a votar. Recordemos que hubo cambios respecto de elecciones anteriores, sobre todo para quienes no pudieron participar en las PASO, que en estas elecciones generales revisen el lugar de votación, porque acordémonos que en septiembre se amplió la cantidad de establecimientos educativos. Así que, padron.gov.ar, para chequear ahí el lugar de votación. Que ya arranquemos hoy, Amiraga. Que ya arranquemos hoy. No dejemos que se colapsa. Y tengamos en cuenta también que, si bien en nuestro país la elección, ir a votar es obligatorio para personas entre 18 y 70 años, desde hace varias elecciones, desde los 16 años podemos estar incluidos o incluidas en el padrón y también podemos ir a votar de manera voluntaria con más de 70 años y que la fecha que se toma para contemplar esos cortes de edad es la fecha de la elección general. Es decir, que puede ser que hoy no tengan, bueno, hoy ya deberían estar cumpliendo los 18, pero digo, inclusive hasta el propio domingo, cumplan recién ahí los 18 y sin embargo sea voto obligatorio. Esta es una pregunta que nos suelen hacer con frecuencia. Claro. Porque aparecen jóvenes con 15 años que están en el padrón y eso tiene que ver con que cumplen 16 antes del domingo o hasta el domingo inclusive y sobre todo para quienes van a cumplir 18 hasta el domingo ya el voto es obligatorio. Recordemos que no votar estamos incumpliendo una ley y eso genera una infracción que en principio se resuelve con una multa, pero que además si debiéramos faltar a votar porque tenemos otros impedimentos, hay que hacer el descargo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde se hace? El descargo y ya lo podemos hacer para quienes no pudieron asistir a votar en las PASO, se hace en la página de la Cámara Nacional Electoral directamente, es una página específica para el registro de infractores, infractores.padron.gov.ar. Allí ya pueden consultar, les aparece la multa en el caso de que no tengan descargo para hacer o pueden elevar el descargo correspondiente. Bien, perfecto. Decías entonces, el primer paso es ver esto, dónde votamos por si hubo algún tipo de modificación. Hay mucha gente, Erika, que no sabe si puede llevar la boleta consigo, si tiene que ir directamente al cuarto oscuro y elegir la opción que quiere votar. ¿Qué consejo das o están bien las dos maneras? Hay mucha gente que prefiere ir con la boleta desde su casa. Cuando llevan la boleta de su casa algunas cuestiones a tener en cuenta. Que junto con la boleta no haya ninguna publicidad. Hay muchos partidos políticos que distribuyen, además de la boleta, algunos volantes con publicidad, con la plataforma electoral, con algunas ideas que prefieren que acompañe la boleta, pero que si nosotras la introducimos al sobre junto con el voto, pone ese voto en condición de ser anulado. Entonces, si vamos con la boleta desde casa, chequemos que esté solo la boleta y también seamos cuidadosos que no se vea la boleta antes de entrar al cuarto oscuro, porque eso puede dar lugar a que sea un voto también anulado por considerarse voto cantado. Si no, las boletas se eligen en el cuarto oscuro y recordemos que hay menos que lo que fue en las PASO. Ahora yo entro al cuarto oscuro. La gente entra, entramos y no encontramos lo que queremos votar. Salgo. ¿Y qué tengo que decir? Y tengo que decirle a la autoridad de mesa que faltan boletas. No el nombre. No nombrar el partido, porque ahí también corremos riesgo de que se considere voto cantado. Recordemos que en nuestro país el voto es secreto, por lo tanto cuando uno manifiesta el voto puede ser impugnado por los fiscales de los partidos que estén controlando las mesas. Entonces, podemos decir, no hay boletas. Allí la autoridad de mesa tiene la obligación de ingresar y revisar el cuarto oscuro y verificar que efectivamente, mejor dicho, habilitar a fiscales a que ingresen a reponer boletas. Una cuestión que suele suceder es que no todos los partidos políticos tienen cantidad de fiscales suficientes y cuando hay que reponer boletas no hay fiscales de determinados partidos que las repongan. Allí la persona puede decidir regresar más tarde, no votar en ese momento y volver a votar más tarde. Lo que no puede es pedir que se suspenda, ni tampoco lo puede hacer la autoridad de mesa, que se suspenda la votación hasta tanto se consigan boletas. Esto es importante porque no todos los partidos tienen fiscales que garanticen la distribución de boletas. Entonces, es necesario que se dé continuidad al acto eleccionario y que cuando llegan los fiscales respondan. Y hay partidos que ni siquiera envían fiscales a todas las escuelas. ¿Y el presidente de mesa no tiene la potestad de poner las boletas de todos? Sí, de hecho, cuando se inicia el acto eleccionario, cuando se organiza el cuarto oscuro, las primeras boletas que se colocan son las que recibe el presidente de mesa junto con la urna. Con la urna, claro. Pero puede que esas boletas no sean suficientes para toda la jornada. Sabemos que a veces hay gente que ingresa y se lleva boletas, gente que... Hay boletas cortadas que uno corta y combina en la elección y esa boleta después se elimina de la pila porque se presta confusión. Puede haber en algún momento que no haya boletas de un partido. Sí, Erika, ya que estábamos hablando de, digamos, el compromiso ciudadano que uno tiene que tener cuando entra un cuarto oscuro, ¿qué otro tipo de irregularidades pueden existir que se denuncian? Te digo esto porque a mí en particular una vez me pasó que vi un montón de boletas en un cesto de basura de una fuerza partidaria. En ese caso, ¿cómo tenemos que actuar? Y ahí lo mejor es transmitírselo a la autoridad de mesa. Recordemos que el presidente o vice, quien esté, es la autoridad que tiene posibilidad de intervenir, entrar al cuarto oscuro, habilitar que se repongan boletas y también sacar esas boletas que pueden estar dañadas, que pueden ser boletas viejas. Recordemos que las boletas de la PASO son del mismo, el mismo color que las boletas de la General, pero que si usamos boletas de la PASO, esa boleta no vale, ese voto no tiene validez porque es una boleta vieja. Entonces ahí la autoridad de mesa, y en general lo hace de manera acompañada con fiscales, bueno, controlar todas esas situaciones que pueden prestarse irregularidad. Uno confía que la gente no va a ir a hacer estas cosas al cuarto oscuro, pero como es el voto, sucede. Sucede, lamentablemente. En esta oportunidad nos vamos a encontrar, son siete fuerzas aquí localmente, ¿verdad? Que, bueno, sortearon las PASO. Nos vamos a encontrar con seis fuerzas con boletas en tres cuerpos y un cuerpo solo también de otra fuerza. Claro, en realidad hay cinco boletas completas porque Provincia de Buenos Aires, o sea, quinta sección en la competencia de senadores provinciales, tiene solo cinco listas en competencia. O sea que va a haber... A cinco, perfecto. Claro, claro. Y después va a haber una lista más a nivel nacional, una lista más a nivel local. Entonces, dos a nivel local, digamos. Cuando alguien corta boleta, ¿qué cuestión tiene que tener en cuenta? Si está mal cortada, si impugna, ¿qué cuestión tiene que ver? Centralmente que no se repitan las candidaturas, que si nosotros cortamos, cortemos primero de manera vertical los tres cuerpos y que no se repitan. No podemos poner, porque eso anula el voto, boletas de distinto partido para el mismo cargo. No podemos elegir, sobre todo, por ejemplo, en Tandil, que va a haber una boleta que tiene un solo cuerpo. No podemos poner una con tres cuerpos y un solo cuerpo de la otra, porque entonces el cargo local se anularía. Para cualquiera de las situaciones pasa lo mismo. La otra cosa es qué pasa si hay boletas dañadas. Bueno, si hay boletas dañadas, lo que es importante, en principio pedirle a la autoridad de mesa que haya una reposición de boletas, pero supongamos que las llevamos de casa y que nos da miedo cambiarla en el momento. Tienen que estar claros todos los, sobre todo la primer parte, el encabezado, todos los datos que dicen qué partido es, qué número de lista, qué cargos y qué compite y para qué distrito. Entonces es muy importante que todos esos datos estén completos, porque si no esa boleta no va a tener validez, ese voto en definitiva no va a tener validez. En cuanto a los protocolos sanitarios, veíamos que hubo una modificación, no se va a tomar temperatura, el alcohol en gel, tampoco ya está previsto para estos espacios. ¿Qué pasa con el cierre del sobre? Bueno, el cierre del sobre en realidad no es algo novedoso, no es necesario pegarlo y esto lo reiteramos, hubo mucho lío durante las PASO con eso. No es aconsejable, no solo por el COVID, sino por cualquier situación de contagio que pueda haber. De gérmenes. De gérmenes, exactamente, pasar la lengua al sobre, que es lo que mucha gente preguntaba durante las PASO. Tampoco es necesario llevar pegamento, sí es importante que el sobre esté cerrado, es decir, que la solapa esté... Para adentro. Hacia adentro, para que cuando salimos del cuarto oscuro no se vea cuál es la boleta que nosotros hemos producido. ¿Llevamos la pisera, Erika, en esta oportunidad? No está recomendado dentro del protocolo, pero digo, no nos cuesta nada. Lo mismo que sí asistir con barbijos, seguimos teniendo que tener cuidados y lo mismo que el distanciamiento. Recordemos que se flexibilizó el protocolo, que no va a haber que esperar afuera del establecimiento, que la fila de personas para votar ahora vuelve al esquema tradicional de una persona detrás de otra frente a la mesa. Tratar de, por lo menos en ese espacio, cuidar relativamente el distanciamiento en lo que se pueda y sí el uso de barbijo para que nos sigamos cuidando. Erika, estoy ingresando a la página, reiterámela porque no me deja ingresar, www.infractores.padron.gov.ar. Debería estar funcionando así. Porque, a ver, el que no votó las PASO puede votar a las generales. Puede y debe. Debe. Porque nuestro voto es obligatorio. Con B larga, con B larga. Con B larga. Con B larga. Ahí te deja, vamos a mostrar, si les parece, chicos, registro de infractores al deber de votar. A ponerse al día con la infracción. Ponés documento, el sexo, distrito, bueno, este código de seguridad, de validación, consultar y ahí ya te va llevando. Sobre todo es importante para la gente que no pudo asistir a votar porque, bueno, aislamiento, enfermedades, distancia y que tiene efectivamente una justificación que pueda presentar esa justificación de cuál fue la causa por la que no pudo asistir a votar en las PASO. Sí. Y lo que decía Andrea recién, no haber ido a las PASO no evita la responsabilidad y la obligatoriedad de ir a votar en la elección general. Bien. Una recomendación es, si van a entrar a la página del padrón para ver qué escuela, qué establecimiento les toque, lleven el número de orden, más allá del de la mesa, Erika, porque esto agiliza un montón. Eso facilita el trabajo de las autoridades de mesa enormemente, que no hay que estar buscando por número de documento ni por apellido ni nada. Es mucho más sencillo. Y una de las recomendaciones que se hizo es que se tratara de flexibilizar todo el protocolo en términos de poder dar mayor celeridad al proceso. Se espera o se estima que en la elección general vaya mayor cantidad de gente a votar que lo que fue en las PASO, que tuvo un nivel de asistencia muy bajo. Y entonces, bueno, cómo hacer para que no sea una demora eterna por cuestiones de protocolo estar esperando. Así que si vamos con el número de orden, vamos mucho más rápido seguro. Claro, y somos condescendientes con nuestra gente que van a estar ahí ese día con muchas horas. Seguro. Hay que estar atentos a eso. Bueno, siempre hablamos también del documento que nos habilita. ¿Qué pasa con, bueno, el documento? ¿En qué estado tiene que estar? Si hay, no sé, algún número que está borrado. Si tenés dos, porque por ahí a mí me pasó que lo perdí y después me apareció, o sea, me lo robaron en realidad y me apareció el documento y yo ya había hecho el otro nuevo. Hay que ir con el último. Hay que ir con el último y es importante, ese dato aparece en el padrón, la autoridad de mesa lo chequea y no te permite entrar a votar si fuiste con un documento anterior. Esto lo repetimos año tras año, sin embargo nos pasó en la última elección de gente que fue a votar con documentos más viejos que el último, digamos. ¿Cómo lo sabemos? Cada documento que nosotros hacemos tiene una letra A, B, C. El último ejemplar es la última letra del abecedario y si vamos con uno anterior no nos habilitan a ingresar a votar. Eso sucedió con más de una persona en las elecciones primarias, así que chequear eso, sobre todo la gente grande, para no tener que ir y volver, digamos, facilitar, prevenir todas estas situaciones revisando el ejemplar del DNI. ¿Cómo siempre va a haber lugar para personas con distintas comorbilidades o discapacidades? ¿Va a haber un lugar especial? Claro, hay como dos cuestiones para señalar. Una, recuerdan que en las PASO hubo un horario específico de 10.30, 12.30 para personas pertenecientes al grupo de riesgo. Hoy, por la cantidad de personas vacunadas ya y porque hay mucho menos riesgo de contagio COVID, se flexibilizó, no va a estar esta franja estricta para esas personas. Pero sí hay prioridad para aquellas personas que tengan comorbilidades, que no puedan desplazarse o subir escaleras cuando los establecimientos preven, que se llaman cuartos curos accesibles, para personas mayores, para mujeres embarazadas, digamos, que tienen prioridad a la hora de votar. Claro, eso están preguntando. O sea, vas a una fila, hay una fila larga, una persona mayor, una persona embarazada, ¿tiene prioridad? Tiene prioridad, ahí obviamente que apelamos a la solidaridad de las personas que están en la fila, pero se acercan a la autoridad de mesa y le mencionan esta situación y tienen prioridad para ingresar a votar. Bien, otra preguntita ahí. Sí, ah, más preguntas del oyente, de sí. Sí, dicen si las boletas, supongo que, pregunta a la hora de ponerlo en el sobre, tienen que tener los tres cuerpos. No, no necesariamente. Uno puede votar un solo cuerpo, dos o los tres. Aquel cuerpo que no aparece con ninguna boleta se considera que el voto de ese cuerpo es voto blanco, digamos, es voto en blanco. Pero así como uno puede meter un sobre vacío y eso es un voto en blanco, puede elegir uno solo de los cuerpos. Bien, muy bien, a tener en cuenta. Bueno, aquí alguien también mandó un mensaje en relación a lo que tiene que ver con circuitos electorales. Si alguien tiene un problema o que ha quedado lejos de esa zona, eso hay que reclamarlo antes, ¿verdad? Sí, todos los reclamos vinculados al padrón se hacen durante el mes de mayo. De hecho, este año hubo alrededor de 20 días donde se hicieron los reclamos de padrón. Ya ahora no se puede hacer ningún tipo de reclamo. Lo que sí es importante también tener en cuenta que los padrones y los circuitos se confeccionaron. Bueno, si uno modificó, ya hace tiempo, digamos, ya en mayo hubo tiempo de reclamo. Si uno modificó su domicilio ahora, no va a aparecer en el circuito electoral. Claro, porque hay gente que dice, no, yo vivo en tal lugar. Bueno, algunos no hicieron el cambio de domicilio y otros lo hicieron recientemente. Y ese pedido ingresó después que ya estaban los padrones armados. Exactamente. Y también recordemos que el tema de los circuitos electorales tiene que ver con la cantidad también de establecimientos habilitados para votar que hay en ese circuito. A veces no alcanzan, y esto lo vemos en algunos barrios en particular, la cantidad de establecimientos para ese circuito electoral y a veces nos toca un establecimiento que está por fuera de ese circuito. Y déjame agregar algo, Erika. Bueno, a ver, con lo importante que es ir a votar, también tenés transporte público gratis. Así que te trasladás a esa escuela. O si está lindo, que también viene bien para la actividad, camine. Camine, camine, camine. Como decía Lita de Lázaro, camine, señora, camine. Bueno, nos vuelven a preguntar dónde hay que inscribirse por el registro de infractores. Reciéralo si querés. Infractores.padron.gov.ar. Así ya lo pueden verificar. Ahí está. Acá lo tenemos abierto para mostrarlo. Se van a encontrar con esto. Lo ponchamos, chicos, así la gente lo puede ver. Y mientras le preguntamos a Erika si, bueno, quedó algo por decir, algo que no te hemos preguntado, Erika, y que te parece importante puntualizar. Creo que hemos mencionado todo. Documento, última versión, barbijo, quienes quieran lapicera, de 8 a 18 horas. A las 18 se va a cerrar el establecimiento y no van a poder votar quienes lleguen después de las 18, a diferencia de las PASO, que la gente estaba afuera. Cuidado con esto, con la boleta que no se vea, con solicitarla sin mencionar a qué partido votamos. No concurrir con nada que tenga que ver con el precipitismo. Exactamente. Ninguna identificación partidaria, porque eso puede generar también que sea considerado voto cantado. Y después paciencia, lo que siempre decimos, disfrutar de la fiesta cívica que implica que podamos elegir y que podamos decidir de alguna manera, incluso cuando uno decide votar en blanco, está dando un mensaje político, pero también ese compromiso de poder elegir dentro de las fuerzas partidarias en competencia quienes son los mejores y las mejores para ocupar los cargos. Ir con alegría. Vamos el domingo con alegría a votar y si tarda un poquito más, bueno, charlar con el de adelante, con la distancia obviamente, con el de atrás, aprovechar que es una fiesta de la democracia. Y si, cierro con algo poco serio, pero si acá nos preguntan, si se puede ir disfrazado a votar, Erika. Bueno, en realidad hay que... Ha pasado. Sí, ha pasado. Lo que hay que garantizar es que la persona pueda ser reconocida efectivamente por la autoridad de mesa, porque si no podemos verificar la identidad, es complejo. Si lleva careta o si lleva máscara, se trata de destapar. Exactamente, no se puede, no se puede porque no se puede verificar la identidad de la persona. O sea que nosotras no nos fratachemos tanto, Andrea, porque si no, no nos van a reconocer. No, no, no. No, no, no. Gracias, Erika. Erika, como siempre, un placer, bueno, para que todos estemos informados y disfrutar del domingo. Muy amable. Gracias a ustedes. Erika Lanzini, licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas, estuvo aquí en Informadísimas.